Cámara abierta. 5 minutos de noticias del Parlamento rinegrino. Correcaminata en Viedma. La legislatura de Río Negro organizó el sábado pasado una correcaminata de 4 kilómetros en Viedma. La propuesta recreativa y saludable Correda Integración 2015 comenzó con la entrega de remeras a los inscriptos que sumaron más de mil personas. Luego de la entonación del himno a cargo de la banda de la policía de Río Negro, los participantes realizaron un trabajo de precalentamiento con la coordinación de la profesora Gladys Castaños. Al concluir la actividad, el titular del Parlamento se refirió a la jornada deportiva. Muy contentos de que haya habido una concurrisa tan importante, más de mil inscriptos en esta correcaminata como la hemos denominado para integrar a la familia en una actividad física que conjugue a todos, jóvenes, adultos, niños, deportistas, quienes no practican deporte. Vagón educativo. El presidente de la legislatura firmó, junto a la ministra de Educación, Mónica Silva, y el titular del Tren Patagónico, Jorge Malcacian, un convenio de colaboración que beneficia a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia con viajes estudiantiles subsidiados. El acuerdo establece que el Parlamento subvenciona una parte del pasaje, en tanto que el costo restante debe gestionarlo cada establecimiento educativo por medio de sus cooperadoras o con el aporte de los padres. Cuatriciclos para agentes sanitarios de la línea sur. El vicegobernador presidió los actos de entrega de cuatriciclos y materiales de trabajo para los agentes sanitarios de las localidades de Jacobacci y Maquinchao. Pesati, acompañado por el ministro de Salud, Fabián SGAIP, hizo entrega de tres cuatriciclos para los parajes de Ñorquínco, Atraico y Lipitren, y uno en Maquinchao para el agente sanitario que se desempeña en el CAIM. Catriel contará con la tecnicatura en hidrocarburos. Con la participación del vicegobernador Pedro Pesati, se presentó en Catriel la tecnicatura superior en mediciones fiscales y operativas de hidrocarburos. La iniciativa compromete a la Municipalidad de Catriel, la Universidad Tecnológica Nacional, el Ministerio de Educación de Río Negro y la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia, con el objetivo de poner en marcha la propuesta académica. Durante la apertura, Pesati expresó que en el Estado Provincial necesitamos técnicos para fortalecer y cuidar uno de los recursos más importantes que tiene la provincia, que son los hidrocarburos. Y qué mejor que sean los jóvenes de Catriel quienes tengan la posibilidad de capacitarse aquí. Es simbólico que tengamos aquí la Universidad Tecnológica Nacional, inaugurando en este acto una carrera que significará la capacitación de nuestros jóvenes en una tecnicatura que nosotros en el Estado Provincial necesitamos para mejorar nuestra calidad profesional en el momento de controlar la construcción de los hidrocarburos en el territorio de la provincia. Esto fue 5 Minutos de Noticias del Parlamento Ornegrino.